Puentes hacia el futuro, ya que California avanza en la curación de heridas históricas. En un movimiento histórico que promete marcar el comienzo de una nueva era en la justicia social y reparativa, un comité del Senado de California ha dado luz verde a una iniciativa legislativa audaz. Este proyecto de ley, destinado a establecer una agencia enfocada en reparar a los descendientes de esclavos africanos, no es solo un paso jací a la rectificación de los errores del pasado, sino un faro de esperanza para un futuro más justo y equitativo. Amigos, estamos presenciando un punto de inflexión en la lucha contra las desigualdades sistémicas arraigadas en la historia de nuestra nación. La propuesta de California representa más que una medida legislativa, es un reconocimiento de las injusticias históricas y un compromiso tangible hacia la curación y la reconciliación. En un tiempo donde las divisiones parecen profundizarse, este acto de valentía y liderazgo político resuena como un llamado a la unidad y al progreso. La historia de la esclavitud en Estados Unidos es una cicatriz profunda en el tejido de nuestra sociedad, una que ha influenciado generaciones y continúa afectando las vidas de muchos ciudadanos afroamericanos. Al considerar la reparación, no estamos simplemente hablando de compensaciones, estamos hablando de reconocer el impacto duradero de la esclavitud en la distribución de oportunidades y riquezas, en la educación, en el acceso a la vivienda y más. Patriotas, el proyecto de ley de California nos invita a todos a reflexionar sobre el papel que podemos jugar en la construcción de un futuro más equitativo. La creación de una agencia dedicada a las reparaciones es un paso práctico hacia el reconocimiento oficial de las injusticias y hacia la implementación de medidas que busquen remediar, en lo posible, el daño causado. Este esfuerzo, aunque centrado en los descendientes de esclavos, beneficia a la sociedad en su conjunto al promover los valores de igualdad y justicia para todos. Este es un momento crucial para la participación cívica. Se nos pide, como amigos de la justicia y patriotas comprometidos con el ideal de igualdad, que apoyemos este movimiento hacia la reparación. Podemos hacerlo informándonos sobre la historia y el presente de las desigualdades raciales, participando en diálogos constructivos y apoyando legislaciones que promuevan la equidad y la justicia social. La decisión de California de avanzar con este proyecto de ley no es solo un acto de reparación, Es una declaración de esperanza y fe en el futuro. Al enfrentar directamente las injusticias del pasado y trabajar activamente para corregirlas, estamos sentando las bases para una sociedad más inclusiva y compasiva. Este es un paso hacia la creación de un futuro donde todos los ciudadanos puedan compartir equitativamente las oportunidades y beneficios que nuestra gran nación tiene para ofrecer. La iniciativa de California es un recordatorio poderoso de lo que es posible cuando elegimos enfrentar las verdades incómodas y trabajar juntos hacia la curación y la justicia. Juntos, como amigos y patriotas, podemos transformar las cicatrices del pasado en puentes hacia un futuro más brillante y equitativo. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios te bendiga a ti y familia.